Hola, soy Michael Quintana y ahora en la nota vamos a ver lo que más les gusta a los niños del liceo en el siguiente video. ¿Qué es lo que más te gusta del liceo y por qué? El patio porque comparto con mis amigos. Me gustan los talleres porque son entretenidos y es mejor que quedarse en la casa y aburrida. Me gustan los juegos y todo porque es bonito, podías estar con tus amigos, hay huertos, hay animales, hay vida, todo eso. Por eso me gusta el liceo Capitán Avalos. El jardín porque hay naturaleza y vida. El huerto porque es la naturaleza. ¿Qué te gustaría que estuvieran al liceo y por qué? Una piscina para nadar. Una piscina porque así cuando está en el verano me tiran ahí un pequero y es que os quitan. Juegos porque así puedo, así hay más amigos, podés divertirte más, todo eso. Me gustaría que hubiera un refugio para animales, para adoptar a uno y hacerle cariño. Colombia porque es para que nos diviertamos porque casi acá no hay ni un colombio. ¿Qué es lo que más les gusta del liceo? Lo que más me gusta del liceo son sus alumnos, el respeto que tienen, el compromiso de venir a estudiar y los profesores que tienen mucha voluntad para enseñar. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Isidora de la Rosa y nos vemos en la próxima.